¿Es minoxidil oral más efectivo que minoxidil tópico haciendo crecer el pelo? Y segundo, ¿es minoxidil oral un fármaco seguro? Seguramente estas son las dos preguntas más importantes sobre minoxidil oral para tratar la alopecia. Para responder a estas dos cuestiones nos vamos a basar única y exclusivamente en la ciencia del rigor más alto y en el consenso a nivel científico. En este canal no tienen cabida las experiencias anecdóticas ni las opiniones de expertos. Lo primero que tienes que saber es que, en teoría, las dosis que se usan de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética son dosis bajas. Es decir, dosis más bajas que las utilizadas para tratar la hipertensión. La dosis de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética femenina va desde 0,25 a 1,25 miligramos, incluso a veces más. Y la dosis usada en hombres llega hasta los 5 miligramos diarios. Estas dosis no distan mucho de las dosis de 10 a 40 miligramos usadas para disminuir la presión arterial. Aún así, son consideradas como dosis bajas de minoxidil oral. Y es que, según la propia Pfizer, se recomienda empezar usando una dosis de 5 miligramos diarios para tratar la hipertensión y aumentar la dosis en función de la respuesta del paciente. Y como te puedes imaginar, al aumentar la dosis aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios. El minoxidil oral se absorbe mucho más rápido en la sangre que la presión tópica del fármaco. Esto resulta en unos niveles máximos de minoxidil en sangre mucho más altos con la presión oral de este fármaco. ¡Qué bien! Así nos crecerá mucho más el pelo, ¿verdad? Veamos cuál es la eficacia de minoxidil oral comparado con minoxidil tópico. En 2023 solo teníamos un estudio al respecto, pero estamos en 2024 y por fin tenemos ya dos estudios publicados que comparan la eficacia de minoxidil oral contra minoxidil tópico. Veamos qué dicen estos estudios. El primero de estos estudios, que no fue un ensayo de doble cego, se publicó como una carta al editor de la revista, por lo que no fue revisado por pares. Este estudio de dos páginas analizó la eficacia de minoxidil oral y minoxidil tópico en mujeres con alopecia androgenética. En concreto comparó la eficacia de un miligramo de minoxidil oral y minoxidil tópico al 5% aplicado una vez al día en 52 pacientes durante 24 semanas. La mitad de los pacientes usó minoxidil tópico y la otra mitad usó minoxidil oral y 50 pacientes completaron el estudio. El criterio principal de valoración en este estudio fue el cambio en la densidad total del cabello en el área objetivo desde el inicio hasta la semana 24. Viendo los resultados del mismo, uno podría pensar a priori que el efecto minoxidil oral fue mucho más efectivo que minoxidil tópico, puesto que las mujeres que usaron minoxidil oral experimentaron un aumento en la densidad total del cabello del 12% frente al 7,2% que experimentó el grupo que usó minoxidil tópico. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo que no se puede concluir con los resultados de este estudio que minoxidil oral sea más efectivo que minoxidil tópico. ¿Pero qué quiere decir esto de diferencia estadísticamente significativa? Para alguien que no tiene conocimientos de estadística es normal pensar que puesto que 12% es un número bastante más alto que 7,2% la diferencia sí que es significativa. Sin embargo, cuando estamos analizando un grupo de personas tan pequeño, tan solo 25 personas por grupo, esta diferencia de resultados podría deberse simplemente al puro azar. Al analizar a una población tan pequeña como en este estudio para que la diferencia de eficacia de ambos compuestos fuera significativa, esta diferencia tendría que ser mucho más grande. Por otro lado, si hubiéramos analizado a una población de miles de personas, habría bastado con una diferencia similar para que los resultados fueran significativos. Créeme que lo vas a entender perfectamente. Imagina que tiras una moneda al aire 20 veces y tras analizar los resultados sale cara el 60% de las veces y cruz el 40%. ¿Quiere decir esto que es más probable que salga cara al tirar al aire esta moneda en particular? No. Para poder estar seguro de que esta diferencia de resultados es significativa, que no se debe al azar y que es más probable que salga cara al tirar esta moneda, debemos tirarla miles de veces. Si tras tirarla miles de veces se mantienen estos porcentajes, entonces la diferencia sí que sería significativa y podemos estar seguro de que se trata de una moneda mal fabricada o trucada que tiene el peso desequilibrado. Por otro lado, si al tirar la moneda al aire 20 veces sale que el 95% de las veces obtenemos cara, esta diferencia también sería significativa. Incluso tirando la moneda solo 20 veces, puesto que estamos hablando de que la probabilidad de obtener cara es 19 veces mayor que la probabilidad de obtener cruz. De nuevo sabríamos que esta diferencia de resultados no se debe al azar. Por tanto, volviendo al estudio anterior, lo importante es que la diferencia de resultados no fue estadísticamente significativa. Por todo esto, resulta increíble que algunos médicos se basen en este único estudio para decir que el minoxidil oral es más efectivo que el minoxidil tópico y créeme que no son pocos. ¿Qué es más efectivo? ¿El minoxidil oral o el minoxidil tópico? Uno de los principales estudios que tenemos compara la utilización del minoxidil tópico en mujeres contra la utilización del minoxidil oral en comprimidos de un miligramo. Y ha estudiado la evolución en el tiempo de ambos grupos de pacientes y han llegado a la conclusión de que el minoxidil oral es más efectivo. O sea, el crecimiento del pelo en cantidad de pelos y en grosor de pelo luego de un lapso de tiempo de tratamiento ha sido mejor en el caso del minoxidil oral en comparación con el minoxidil tópico. Por suerte tenemos otro estudio publicado en 2024 y esta vez sí que fue un estudio ciego. Es decir, este estudio fue de un mayor rigor, de una mayor calidad que el estudio de 2020, puesto que los investigadores al analizar los resultados y las fotografías no sabían a qué grupo correspondían dichos resultados. Es decir, no sabían si estaban analizando los resultados de los pacientes que usaron minoxidil tópico o minoxidil oral. Este estudio analizó la eficacia del minoxidil oral contra minoxidil tópico en 65 pacientes con alopecia androgenética. En concreto, este estudio analizó a 23 hombres y 42 mujeres que usaron o bien minoxidil tópico al 5% un miligramo de minoxidil oral al día durante 6 meses. Las mujeres que usaron minoxidil tópico lo usaron solamente una vez al día, mientras que los hombres lo usaron dos veces al día. Además, algo realmente importante a destacar es que en este estudio se excluyeron a pacientes hipersensibles a minoxidil, pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas graves como enfermedad renal, cardiovascular y hepática, y pacientes con antecedentes de hipotensión o hipertensión. Pues bien, según los resultados de este estudio, tanto los grupos de minoxidil tópico como minoxidil oral mostraron un aumento significativo en el diámetro del cabello tras 6 meses de tratamiento. En este caso, la mejora fue ligeramente mejor en el grupo de pacientes que usó minoxidil tópico, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Lo realmente curioso viene cuando vemos los resultados de la evaluación fotográfica de los pacientes, puesto que esta evaluación ciega realizada por dos dermatólogos distintos mostró una correlación fuerte y significativa. En concreto, la evaluación fotográfica de las áreas medio anterior y vértex mostró una mejora significativa en la densidad del cabello en el grupo de minoxidil tópico, mientras que el grupo de minoxidil oral no mostró ninguna mejora significativa en la densidad del cabello antes y después del tratamiento. Dicho esto, de nuevo, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Los autores del estudio concluyeron que aunque el minoxidil tópico tiene un mejor efecto terapéutico general que un miligramo de minoxidil oral, la diferencia entre los dos grupos no fue estadísticamente significativa, por lo que un miligramo de minoxidil oral puede ser tan eficaz y seguro como un minoxidil tópico al 5% en la adopecia femenina y masculina. En cuanto a esta seguridad equiparable de ambos fármacos, hay que destacar las exclusiones que realizó este estudio, es decir, minoxidil oral puede ser igual de seguro que minoxidil tópico salvo en pacientes hipersensibles a minoxidil, pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas graves como enfermedad renal, cardiovascular y hepática, y pacientes con antecedentes de hipotensión o hipertensión. Estos pacientes fueron excluidos de este estudio, por lo que con los resultados de este estudio no sabemos si minoxidil oral es igual de seguro en este tipo de pacientes. Como sugieren múltiples estudios, como este estudio de 2023, minoxidil oral es efectivo para tratar la alopecia androgenética y haciendo crecer el pelo. Esto nadie lo pone en duda. La cuestión es que la evidencia sugiere que minoxidil oral no es más efectivo que minoxidil tópico. Como ves, minoxidil oral no es la panacea que algunos doctores tratan de vender. El único motivo de peso para usar minoxidil oral es que nos resulte muy difícil o casi imposible ser constantes con el uso de minoxidil tópico, aunque si realmente te preocupa tu estado capilar y quieres hacer algo para mejorarlo no normal, es que encuentres la forma de aplicarte minoxidil tópico, aunque sea una vez al día. No es tan difícil. Y si presentas una reacción alérgica al fármaco como picazón en el cuero cabelludo, esto seguramente se deba al excipiente propilenglicol, por lo que solucionar este problema sería tan sencillo como usar un producto de minoxidil que no contenga propilenglicol como Regine. Quizás ahora te estés preguntando cómo es posible que minoxidil oral sea el fármaco de moda para tratar la alopecia. Como sugiere este estudio de 2023, si minoxidil oral es el fármaco de moda para tratar la alopecia androgenética es en gran parte debido a un artículo publicado por el New York Times en agosto de 2022. Como podemos ver en este gráfico, se produjo un aumento significativo en el número de prescripciones de minoxidil oral en los Estados Unidos tras la publicación del artículo en el New York Times, y el número de prescripciones se mantuvo mucho más alto que la media del año anterior a que fuera publicado el artículo. Este estudio pone a modo de control el número de prescripciones de fiangeride y de otros medicamentos antihipertensivos durante el mismo periodo de tiempo, y como vemos el número de prescripciones de estos medicamentos se mantuvo ciertamente estable dentro de una tendencia bajista. El artículo de este periódico se basa en opiniones y experiencias de dermatólogos y no en la ciencia, y como te puedes imaginar, no aporta ningún tipo de evidencia nueva y relevante encima de la mesa. Es más, el artículo decide ignorar toda la evidencia sobre los efectos secundarios de la droga y solo habla sobre los efectos positivos del fármaco. En fin, ahora tenemos que ver si es seguro el uso de dosis bajas de menoxidil oral. Para saber la respuesta a esta pregunta tienes que ver este vídeo de aquí.